Acueducto Interprovincial Santa Fe, Córdoba En el marco de la región centro, las provincias de Santa Fe y Córdoba trabajan en forma conjunta por la ejecución de la obra de agua potable más grande de Sudamérica. Esta obra de tal envergadura permitirá cubrir con el vital recurso una vasta región abarcando las áreas centrales de ambas provincias. La toma está prevista en la localidad de Coronda, sobre el brazo del río Paraná. En Santa Fe, la traza inicia su recorrido al norte de Coronda por la Ruta Provincial 64 hasta la Nacional 34. Luego toma por la Ruta Provincial 80 hasta San Jorge, la Ruta Provincial 13 hasta Carlos Pellegrini, a partir de la cual gira hacia el oeste por Ruta Provincial número 66 hasta el límite interprovincial. En Córdoba, ingresa por la Ruta Provincial 13 hasta la autopista Córdoba-Rosario, pasando por las localidades de El Fortín, Las Varillas, Villa del Rosario, Pilar y Toledo. Luego por la avenida de Circunvalación hasta llegar a la zona noreste de la ciudad de Córdoba, totalizando un recorrido de 374 kilómetros, con un desnivel topográfico de 433 metros, para lo cual se construirán 11 estaciones de bombeo. El caudal a transportar es de 4 metros cúbicos por segundo, previéndose un total de 3 metros cúbicos por segundo para cubrir la demanda futura de la ciudad de Córdoba. El diámetro de la conducción es de 2.400 milímetros en poliéster reforzado con fibra de vidrio hasta la intersección con la Ruta Nacional número 158, donde se vinculará al sistema de acueductos del este de la provincia de Córdoba. Posteriormente, el diámetro se reduce a 2.000 milímetros hasta la ciudad de Córdoba. El acueducto tendrá una planta potabilizadora al norte de la ciudad de Coronda y la primera estación de bombeo. En el recorrido, dos de las estaciones de bombeo se emplazarán en territorio santafesino, en las localidades de López y San Jorge. En territorio cordobés se asentarán las restantes nueve estaciones de bombeo, la primera de las cuales se ubica en la localidad de Las Varillas, posteriormente en Zacanta, Calchín y Villa del Rosario, a partir de la cual el gradiente topográfico aumenta, siendo necesaria mayor proximidad entre las estaciones Rincón, Costa Zacate, Pilar, Toledo y en el ingreso a la ciudad de Córdoba. En este marco interprovincial, la visión de la región centro permite una planificación integral y un uso más eficaz de los recursos orientados a promover y asegurar la integración regional y el desarrollo social a través de este vital elemento, el agua potable. Gobiernos de la provincia de Córdoba y Santa Fe abrirnos de los ejemplos de losékos blancos. Gracias por ver el video. Res motivación aparte a la ciudad de Córdoba Tello.